Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Abominable Hombre de las Nieves, una película de la Hammer que, bueno, trata a este personaje. La Hammer cogió los monstruos clásicos del cine de terror de la Universal y, bueno, pues hizo sus versiones más actualizadas, sus versiones modernas, sus versiones más al estilo inglés. Cogió el Conde Drácula, el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o sea, todos esos personajes, pues hizo sus versiones más modernizadas y más con ese estilo inglés que se caracterizó tanto y que se le denominó el gótico inglés. Bueno, en este caso tenemos una revisitación del Abominable Hombre de las Nieves o el Yeti. Se han hecho muy pocas películas con este personaje, al igual que con el Bigfoot, el Pies Grandes, o Sasquatch, que es así, son dos personajes bastante parecidos. Se han hecho muy pocas películas de estos personajes y esta película realmente es una joya oculta porque es de las menos conocidas de la Hammer. De hecho, que esta película es anterior a que la Hammer tuviera el éxito que tuvo con La Maldición de Frankenstein y luego ya revalido con la película que hizo Transfishers de Drácula, que en España se tituló El Horror de Drácula. Pero es una auténtica joya porque de primeras, cuando ves el título de la película, El Abominable Hombre de las Nieves, pues te piensas que va a ser un grupo de expedicionarios, de escaladores que están en el Himalaya y aparece el Yeti, empieza a matarlos y tal. Pero en realidad lo que no te esperas es que vaya a ser una película de terror psicológico. Y esta película es de terror psicológico, pero pura y duramente de terror psicológico. En un principio comienza como una película de aventuras. Está protagonizada por el grandísimo Peter Cushing, que tantas películas de terror hizo para esta productora, para la Hammer, y dirigida por Val Guest, que también dirigió unas cuantas películas de la Hammer, aunque no fue un director tan destacado como Terence Fisher o Freddy Francis, pero bueno, también estaba por ahí. Y ya digo que en un principio puede parecernos una película con una gran criatura que empieza a matar a esta gente, a estos escaladores, pero es todo lo contrario. O sea, es puramente una película de terror psicológico con un mensaje naturalista muy pronunciado. En un principio empieza como una película de aventuras. Tenemos el personaje de Peter Cushing, hace de un doctor, un científico, que ha ido al Tíbet para estudiar unas plantas extrañas del Himalaya. Pero en realidad ha ido con su mujer, que también trabaja en ese proyecto de estudio de ese tipo de plantas, y con otro científico. Pero resulta que en realidad sus motivos son otros, o sea, es como que ha ido con esa excusa, una excusa real, de que tenían que ir a estudiar ese tipo de plantas, pero en realidad él lleva muchos años escribiendo sobre la posibilidad de existencia de ese abominable hombre de las nieves, de ese yeti. Entonces, claro, ahí descubre, averigua que hay una expedición aparte de unas personas que van a localizar a esta criatura, porque uno de ellos la vio hace años escalando. No la vio, sino que vio unas huellas por una determinada zona del Himalaya, una zona bastante peligrosa de ir, bastante complicada, por decirlo de alguna manera. Y entonces han decidido ir con esa expedición a localizar a esta criatura. También tienen uno de los porteadores que llevan, que se supone que la ha visto también por esa zona, y van a localizarla. ¿Qué pasa? Que claro, este científico ha estado durante años escribiendo, investigando sobre esta criatura. Qué mejor que ir con un equipo de expedición que intenta localizar a esta criatura, pues para acompañarles y para demostrar si es cierta o no que existe, si tus teorías son realmente válidas o no, o te has equivocado todo este tiempo. Entonces, claro, no le había dicho nada a la mujer de que se iba a asociar con este grupo. Cuando llega a este grupo, bueno, pues la mujer se queda allí con el otro científico, se queda como en un poblado, y entonces esta gente se va a esa zona tan peligrosa, tan oculta del Himalaya, para localizar a esta criatura. Allí en el templo donde se encuentran hay un lama que les dice que esta criatura no existe, que es un ser simplemente mitológico, pero que se ha creado en la imaginación de las gentes de los poblados, y esa figura imaginativa se ha trasladado de padres a hijos de padres a hijos, y entonces se ha creado como una leyenda, pero que no es más que eso, que más que una leyenda que no tiene ninguna base real y que no existe. Pero bueno, esta gente está convencida de que sí, o por lo menos quiere probar e intentar encontrarlo, averiguar si realmente existe o realmente van a perder el tiempo y no van a encontrar nada. Bueno, al principio es la película una película de aventuras, una película en la que vemos un grupo de gente que va a realizar una expedición, empiezan a escalar la montaña, pues hay un grupo de atracadores que intentan robarles, de asaltantes, pues también sufren como un desprendimiento por ahí, una luz, en fin, vas viendo que van pasando diferentes dificultades, ya que es una zona muy peligrosa del Himalaya, entonces ya entramos en un entramado de película de aventuras. Pero ese entramado de película de aventuras también tiene un motivo, y el motivo es que conozcas más a los personajes, para cuando ya llega la parte del terror. Es decir, conocemos ya las intenciones de todos los personajes. La intención de Peter Cushing, de este doctor, simplemente es verificar si existe, como todo científico es curioso, y quiere verificar si realmente existe esta criatura o no. Ha estudiado muchos años sobre esta criatura, ha investigado mucho sobre esa criatura, pero todo ha sido sobre el papel. Nunca ha estado en el terreno, todo ha sido especulaciones de alguien que la ha visto, la ha parecido ver, leyendas, esto, lo otro. Y estudios también, que él tiene una teoría sobre un homínido que hace millones de años, digamos que su evolución partió por un lado, entre orangutanes y chimpancés, y por otro lado evolucionó hacia lo que hoy día es el ser humano. Pero hubo una evolución aparte, entre medio de esas dos evoluciones, que no llegó a prosperar tanto como la del ser humano, o como la de los orangutanes y chimpancés, y que quedó como relegado a un segundo plano, es como un eslabón de la cadena evolutiva que quedó en un segundo plano y quedó escondido, esa es su teoría, pero no lo sabe realmente, por eso quiere ir en esa expedición. Sin embargo, los que han promulgado esa expedición, pues no tienen esos mismos motivos, tienen unos motivos más comerciales, quieren capturar a la criatura viva para mostrarla como si fuera como en un circo, para mostrarla por ahí al mundo y forrarse. Hemos encontrado al Yeti, como aquel que encuentra al monstruo del lagonés, lo muestra al público, hace un gran espectáculo, esto viene a ser un poco como King Kong. El ser humano también se cree con derecho de hacer lo que le dé la gana con cualquier ser viviente, sin respetar a ese ser viviente, sin respetarlo de ninguna manera. Hemos arrebatado tierras a un montón de animales, los hemos expulsado de sus terrenos para nosotros asentarnos ahí, ya no sólo de animales, sino de seres humanos. En Estados Unidos y en toda América, en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, se expulsaron a los indios cuando fueron allí los colonos españoles, luego fueron los portugueses, los ingleses, los franceses, luego lo que hicieron fueron expulsar a los indios o obligarles simplemente a que tuvieran nuestra cultura, nuestra religión. La Santa Inquisición Española lo hizo en lo que es Sudamérica y Centroamérica, la mayoría de países, y los ingleses lo hicieron en lo que es Norteamérica, los ingleses y una parte también los franceses. Entonces expulsamos a personas, invadimos países para quedarnos con sus riquezas, para quedarnos con sus terrenos, para aprovecharnos. Pues si lo hacemos con los propios seres humanos, pues con los animales igual. Entonces hemos extinguido especies humanas, nos hemos aprovechado, los animales trabajan para nosotros, muchas veces trabajan para nosotros. Y ya no nos conformamos con que trabajen para nosotros, sino que ya los exponemos al público como si fueran objetos sin tener en cuenta que es un ser vivo, un ser que respira, que tiene un corazón, que tiene una línea de vida que hay que respetar, unas costumbres y tiene unas pautas de vida que en la naturaleza las podría realizar de una manera, pero si nosotros lo arrebatamos de esa naturaleza, lo sacamos, si sacamos a un tigre de su estado natural, lo único que hacemos es encerrar a un animal en algo que desconoce. En un lugar que desconoce, lo traspasamos a un lugar que desconoce, le obligamos a vivir de una manera que no es la suya, de manera natural, y es como si te cogen a ti y te meten en un lugar que desconoces, en un lugar que está completamente alejado de todo aquello que a ti como ser humano te beneficia, y como ser humano es tu pauta de vida, tus escalones de vida, y te ponen en otro lugar para exponerte, para reírse de ti, o analizarte, o estudiarte, en fin. Y entonces tiene esa crítica social por ese lado. ¿Quiénes somos los seres humanos para meternos en la vida de otros seres vivos? ¿Quiénes somos para expulsar a personas o animales de sus hábitats naturales para introducirnos en nosotros? ¿Quiénes somos para capturar a un animal y exponerlo al público? ¿Y sacarlo de su hábitat y exponerlo al público? ¿Quiénes somos para extinguir especies? ¿Para cazarlos por placer, por puro ocio? Más allá de lo que es una caza de alimentación, que todo animal predador caza para alimentarse, pero el ser humano es el único ser que caza como deporte. Entonces tiene esa crítica social. Y entonces lo vamos conociendo a medida que van pasando estas dificultades, en todo el tramo de aventuras vamos conociendo cada personaje y sus intenciones. Entonces, el personaje de Peter Cushing choca mucho con el otro personaje, porque Peter Cushing no quiere perjudicar a esta criatura. Simplemente quiere averiguar si existe, un poco estudiarles la curiosidad del científico, averiguar si realmente todo lo que era escrito es cierto, cómo vive su hábitat, el tamaño que tiene, su aspecto, analizar un poco y comprender a esa criatura. Pero el otro lo que quiere es capturarla y exponerla al público y ya está, simplemente como si fuera un objeto. Sacándolo de su hábitat, destrozando la vida de esa criatura. Y esto es un poco como pasa con King Kong, que también tiene ese mensaje. O sea, vamos, capturamos, ¡boom! Es la octava maravilla del mundo. Pero ese animal no está en su terreno, no está en su hábitat, lo has arrancado de ahí. Y esta película tiene ese mensaje naturalista durante toda la película. Entonces, al final ya pasa, cuando llegan a un determinado momento, que es el territorio de estas criaturas, ya pasa a convertirse en una película de terror. Pero es una película de terror psicológico, porque aquí en ningún momento vemos a esas criaturas. En ningún momento. Es más, vemos solamente una garra, porque está en una tienda de campaña y hay uno dentro que también queda herido porque cae en un cepo. Un cepo que precisamente han preparado esta gente para capturar al yeti vivo. Es un cepo que no te desgarra, simplemente te atrapa. Pues ellos mismos, fíjate, por ese mismo cepo que ellos mismos han puesto, uno de ellos ha caído en ese cepo y uno de ellos ha perjudicado. Entonces, claro, no le ha desgarrado la pierna, pero sí que le ha podido romper a lo mejor la tibia y el hombre está mal y está en la tienda de campaña. Entonces vemos como una zarpa entra y empieza a manipular las armas, al intentar coger las armas. Una escena muy terrorífica, esa escena es muy terrorífica. Estás tranquilo en la tienda y de repente tienes un pedazo de brazo peludo con zarpas que cuando lo ve el Sherpa, que está allí como porteador, pues decide largarse, de irse de nuevo al poblado. Y luego abaten a uno, pero no vemos el cadáver, vemos solamente lo que es el brazo con la zarpa. Y esto da mucho pie a la imaginación, porque Peter Cushing empieza a describir cómo es, que mide más de tres metros, de que tiene una cara que no es de simio, pero que tampoco es de humano, pero que refleja como cierta sabiduría. Y tú en tu mente, a partir de esa enorme garra que has visto y de la descripción que va haciendo el personaje de Peter Cushing, tú le vas dando forma a esa criatura y eso está muy bien, crearle forma a la criatura antes de verla crearle forma. Solo la vemos al final del todo y entre sombras y un par de segundos. Entonces juega mucho con la imaginación del espectador. Y como digo, no va por el camino de ser una película de una monster movie en la que aparecen estas criaturas y empiezan a matar a esta gente. No, es un terror muy psicológico, porque estas criaturas empiezan a jugar con las mentes de esta gente, de este grupo, de esta expedición. Empiezan a jugar con sus mentes. Tienen cierto poder mental que pueden hacerte escuchar voces. De hecho que en un principio, incluso antes de que averigüemos esto, cuando acampan en otro lugar antes de llegar a ese territorio de los yetis, uno de ellos, que es el que cae luego en el cepo, empieza a escuchar como dicen, no escucháis voces, no escucháis algo, y los demás no, tal, pero como que no le das importancia a eso. Pero luego ya vemos que sí que realmente él es como que escucha voces y luego comprendemos que los demás también están escuchando voces y los están manipulando, ya no solo escuchando, haciéndoles escuchar voces, los están manipulando y jugando un poco con la esencia del ser humano, que es la avaricia y es también... jugar un poco con sus miedos también. O sea, el ser humano es un ser que también, digamos, que ataca lo que tiene miedo. Esto ya se puede ver, por ejemplo, en la película de Frankenstein, o también como comenté en la trilogía de Estoy vivo, que el ser humano sienta amenaza de aquello que le da miedo, y que le da miedo a aquello que desconoce. Entonces, estas criaturas son suficientemente inteligentes. Es más, de hecho, que al final incluso hay una teoría de Peter Cushing que dice que a lo mejor ese eslabón de evolución perdido, ese eslabón que pensamos que es un eslabón por debajo de nosotros, en cuanto a nivel evolutivo, a lo mejor es un nivel evolutivo superior. Pero que de algún modo ha quedado relegado en un segundo plano, ha quedado relegado en ese lugar oculto. Dice, no le torturemos más y vámonos de aquí. No vamos a capturar a uno para, encima, perjudicarlo más y mostrarlo al mundo para reírnos de cuando estas criaturas han quedado relegadas en un segundo plano, siendo más inteligentes y evolutivamente superiores al ser humano. Pero, por otro lado, hay otra teoría. A lo mejor son tan superiores que han decidido esconderse del ser humano porque nos considera su enemigo, nos considera seres inferiores y destructivos, no tenemos esa capacidad evolutiva de no destruir todo lo que vemos, destruimos nuestro planeta, nos destruimos a nosotros mismos, pues bueno, nos vamos a ocultar, vamos a dejar que esos seres inferiores que se han reproducido más que nosotros son un número superior a nosotros, por lo tanto podrían, a lo mejor, por números, poder matarnos o capturarnos, pero vamos a dejar que se destruyan y cuando se destruyan, pues nosotros nos ocuparemos del mundo, vamos a hacer la evolución, lo que va a quedar en el mundo, los seres evolucionados que van a ocupar la Tierra, es otra teoría. Pero sí que realmente tienen capacidades intelectuales que son iguales o superiores a las del ser humano y capacidades mentales que llegan a tener poderes mentales y con esos poderes mentales poder manipular al ser humano, manipularlo con voces, manipularlo un poco jugando, por eso mismo, con los miedos, con el miedo que tiene el ser humano, siempre a lo desconocido, siempre a lo que es diferente a ellos y a lo que teme el ser humano, lo que es diferente lo teme y lo quiere destruir generalmente es la naturaleza, le tengo miedo y me defiendo por tener miedo, a veces el que se defiende dice ¡Hostia, cómo lucha, qué valiente! No, está ahí como un valiente pero porque está cagado de miedo y está intentando destruir aquello que le da miedo. Está jugando con eso, con los miedos de los seres humanos y también con la avaricia, el ser humano es avaricioso, entonces claro, hay uno de ellos que quiere capturarlo vivo, no quiere un cadáver muerto porque Peter Cushing le dice ¡Llévate al cadáver y déjalo a los demás tranquilos! Y muestras al mundo de que realmente existe, dice ya, pero con un cadáver, ¿qué van a hacer? Analizarlo en la ciencia, me van a dar algo de dinero, pero esto no va a quedar, no voy a sacar tanto dinero como si lo tengo vivo, que puedo mostrar un espectáculo, puedo, vamos, forrarme. Entonces tiene esa avaricia, por culpa de, al final, sin hacer más spoilers, y no voy a comentar cómo termina, al final se van destruyendo ellos mismos, si van muriendo, estos seres no matan a nadie, no matan a nadie, es más, ellos sí que matan a uno de ellos, que lo abaten con un rifle, pero estos seres no matan a ninguno de estos, de este grupo, a ninguno de estas personas, pero se van matando entre ellos, sí que los van manipulando mentalmente, van jugando con ellos, van haciendo pues que tengan miedo, que se emparanoien en uno con el otro, que discutan, también la altura, la baja presión, la falta de oxígeno, pues hace que esa locura vaya creciendo, y sean más fácilmente manipulables, pero al final se van destruyendo entre ellos, precisamente porque el ser humano es autodestructivo, cuando se encuentra en peligro, cuando algo que desconoce se sienta amenazado por esa presencia, por la avaricia entre ellos mismos también, uno pues que no, vámonos, vamos a dejarlo tranquilo, otro no, hay que capturarlo, entonces se van autodestruyendo, al final si mueren, van muriendo por culpa de ellos mismos, ellos mismos se van autodestruyendo, ya lo vemos desde el principio, cuando ponen un cepo, que cae incluso uno de ellos, en vez de caer uno de estos yetis, entonces es una película de terror psicológico, parece que no, el agominable hombre de las niebras, vamos a ver a esta criatura, matando gente, no, esta criatura apenas aparece, solamente al final unos segundos, no mata a nadie, y se van matando entre ellos, vamos viéndola, como es de autodestructivo el ser humano, como es de manipulable el ser humano también, y como es fácil, de que al final haga lo que tú quieres, y manipularlo para que haga lo que tú quieres, y al final no te hace falta ni siquiera atacarle, tú lo puedes manipular, y hacer que un grupo de personas que van a por ti, al final se maten entre ellas, y así juega la película, entonces es una película, que es bastante extraña, en cuanto a la filmografía de la Hammer, no había entrado aún esa tendencia, el terror gótico, no había entrado aún, pero es una película muy interesante, una película que trata a este personaje, a esta criatura, pues como nunca antes había tratado, pues siempre que nos han mostrado películas con el Jedi, y pues aparece esa criatura, mata gente, y ya está, esta es una película de terror psicológico, y para mí es una joya oculta de la Hammer, es una de las películas que no tiene esa repercusión que tuvo, ni ese éxito que tuvieron otras, pues como la maldición de Frankenstein, el horror de Drácula, la momia, la maldición del hombre lobo, pero está ahí, está como oculta, pero está ahí, es una película de terror psicológico, muy interesante, y bueno, pues tenemos al grandísimo Peter Cushing por ahí, ¿qué más podéis pedir? Una parte de aventuras, y otra de terror, pero puramente psicológico, para mí, ya digo, una de esas joyitas ocultas de la Hammer, que se merece una revisión, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices, y hasta siempre.